Música No lo vas a creer Pero te extraño No lo vas a creer Pero me gusta Acordarme Acordarme de ti De vez en cuando Rodar por un amor Nunca hace daño Dicen, dicen Por ahí Que me han buscado Pero lo que pasó Fue por tu culpa Dicen, dicen Por ahí Y hasta han llorado Llorar por un amor Nunca es pecado Música Música Dicen, dicen Por ahí Por ahí Que me han buscado Música Pero lo que pasó Fue por tu culpa Música Música Dicen, dicen Por ahí Y hasta han llorado Música Llorar por un amor Música Nunca es pecado Música Llorar por un amor Música Música Música